En 1989, cuando se prohibió la tala de árboles en Tailandia, los elefantes se quedaron sin trabajo. El antiguo trabajo que ellos desempeñaban transportando troncos ya no lo podían hacer porque ya no se podían cortar más árboles. Así que miles de elefantes que trabajaban para esos empresarios quedaron en paro. No obstante, a día de hoy estos elefantes tienen una nueva manera de pasar el tiempo, una nueva manera de generar dinero que la verdad resulta bastante creativa. Ponen a estos paquidermos, a estos elefantes, a pintar, a bailar, a tocar música. Realmente son capaces de hacer cualquier tipo de cosa con estos elefantes. Hay que saber que a pesar de que los elefantes tengan una gran capacidad de memoria y sean uno de los seres más inteligentes, carecen de la capacidad de abstracción que tienen los chimpancés. Por lo tanto, no pueden dibujar ni son capaces de imaginar cosas. Así que, debido a esto, cuando los elefantes se ponen a pintar, el amo del elefante lo que hace es guiarle la trompa. A pesar de ello, estos cuadros se han llegado a vender a más de 13.000 dólares. Cuadros que, bueno, la verdad es que a pesar de que no los pintan los elefantes, resulta curioso ver cómo un elefante se deja tocar la trompa para pintar el cuadro. Y más curioso resulta aún cuando ponen instrumentos musicales en los pies del elefante para que toque tambores o cualquier tipo de instrumento diseñado para ellos. Sinceramente me parece una bella iniciativa siempre y cuando no se recurra al maltrato animal. Si se obliga a estos elefantes a aprender a las malas con castigos y demás, entonces yo pienso que este tipo de cosas se tendría que prohibir. Pero mientras que no sea así, veo positivo que estos elefantes pasen el tiempo en hacer este tipo de cosas. No hay ningún problema siempre que se les respete. No hay ningún problema siempre que se les respete. No hay ningún problema siempre que se les respete.